Micho, saludo. ¿Cómo estás, Micho? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios que estoy bien aquí con mi hermano. Muy bien, perfecto. Con mi familia y todo, estoy feliz. Con mi cuñado. Con mi cuñado y con mi hermano y con mis amigos y todo. Micho está muy emocionado. Y yo también. Sus hermanas. Estoy con mi hermano. Su cuñado. Ella. Su sobrina. Margarida. S famosa. Margarida Miguel. Gracias a Dios ¿Qué es la señora Guadalupe? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Muy, muy bonito, gracias ¿Qué fue lo primero que hicieron al verlo? Pues abrazaron, abrazaron No tengo muchas palabras Ya tenemos mucho tiempo sin verlo ¿Qué tal? Viendo la tele, bájole Todo, mi familia, pues gracias por ayudarme también Siempre, también la señora, creo Un día a veces voy a ir para allá Voy a ir para allá, todo quedó agradecido con ellos Y nunca me faltaban, ni el taco faltaba para allá Siempre me apoyaba, todo Conmigo, yo, todo Gracias a Dios que estoy bien aquí con mi hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!